Aunque se haya promulgado una ley antidiscriminación en nuestro país, los casos de personas que no pueden acceder a las mismas oportunidades que otras aparecen cada cierto tiempo. Es el caso de Alejandra Montesinos, quien cuenta que tiene a su hijo con hipoacusia severa profunda y que al momento de querer ingresar a la educación superior, no pudo hacerlo. Yo soy mamá de un hijo con hipoacusia severa profunda. Comenzamos con un diagnóstico en sus inicios de que no era posible que un niño con ese grado de pérdida auditiva estudiara en un colegio normal ni que llegara a tener un lenguaje habitual, como todo. El trabajo nos ha dicho que eso era falso. Tenemos un joven que ya regresó de cuarto medio en un colegio normal, que ha logrado participar de escuelas de verano con la Universidad de Chile, que tiene las capacidades igual que otro y que solamente con trabajo y esfuerzo de parte de la familia, de algunos profesores, algunos, y de él ha logrado salir adelante como el resto de todos los jóvenes que terminan cuarto medio. Las expectativas de nosotros era de que él siguiera sus estudios universitarios, proceso igual que todo, vía PSU. Luego de dar la PSU, trató por vía de ingreso especial que su hijo entrara a la universidad y lo intentó en varias de la región de Los Lagos, lo que finalmente no se pudo concretar. Pablo Zamorano, director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad de Los Lagos, indicó que en la región hay casas de estudio superior que son inclusivas. Yo conozco la experiencia en particular de la Universidad de Los Lagos en Sede Osorno, que incorporaron a un profesor con discapacidad visual dentro del cuerpo docente. Así que, en términos generales, hay una apertura, no con la magnitud o la base que uno quisiera, pero a raíz de lo mismo, y la profesional Cheryl Quiroz, que trabaja en Senadí de Los Lagos, es la encargada, en el fondo, de liderar todo el proceso educativo como temática de trabajo de Senadí. Y en ese contexto, el trabajo que hemos venido haciendo con las universidades, centros de formación técnica e institutos de acá en la región, es la conformación de una red de educación superior inclusiva. Para Alejandra Montesinos, lo que falta es voluntad de querer abrir las universidades a los jóvenes, que en este caso presentan sordera. Una vez que ellos tengan las vías de ingresos especiales, lo que debería existir dentro es un tutor o apoyo académico para todos estos alumnos, que por la misma discapacidad no van a tomar en cuenta, no van a estar en las mismas capacidades que los otros, no van a escuchar muchos términos, de repente el profesor se da vuelta, hace clase mirando hacia el pizarrón, ellos hacen mucha lectura de la biofacial, entonces en ese momento se quedan perdidos. Entonces, un tutor, apoyo bibliográfico y la disposición, no es más que eso. Desde Senadís informaron que en la región de Los Lagos actualmente existe una red de educación superior inclusiva, con la cual se está trabajando con miras a abrir los centros de educación superior a todos los jóvenes.